¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? Y con una pistola Wey 18-4 Bastante interesante Este primer Esos primeros minutos Del gameplay Pondía el otro punto Aquí estamos A interceptar A todos estos protos Ahora sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ese wey sigue con su sniper Hasta el fondo Acabo de llegar un mensaje No lo puedo ver Porque tampoco estoy tan pro Lo único que me queda Es campear aquí Para que no pasen ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy Me llegaron por todos lados Voy 20 No sé ni cómo voy 20 Pero voy 20 Voy 26 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué dijiste? Ya me salvé Ok Me acaba de llegar Otro mensaje Ya tengo 3 mensajes No los puedo ver ahorita Perdónenme Quien quiera Que me esté mensajeando Pero Pero la verdad Que no puedo contestar Ya saben que Cuando alguien está jugando No No lo deben interrumpir Eso es pecado Ven para acá Ven para acá Ven para acá Aquí lo voy a esperar Aquí lo voy a esperar Voy a cambiarlo un poquito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí viene otro Ah Me mata con su line machine Yo no traigo line machine Si no Le estaría haciendo Spawn trap Aguante estos putos Spawn trap For the win Vamos a esperarlos Aquí ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Nada más hay uno Hay otro con sniper Al fondo Hay otro por ahí Uy No me mató Ahí está Sigue campeando Ahí ¿Por aquí hay otro? No Ya no hay otro Vamos a inventar el Ender Strike Creo que la aventé mal Creo que la aventé mal No voy a matar nada La aventé bien mal Ah no Oh Puto sniper Voy a esperar a recuperarme No Voy a agarrar mi orbital Mi orbital ¿Dónde está? Ah no mame Ya estaba cerca De mi orbital Es lo que necesito Para hacer muchos puntos Vamos a llegarles por este lado ¿Dónde está ese juego Campeando? No se te quite esa mañita Las weas parece que nacieron Campeando o algo así Vean a este wey Por aquí escucho una AN-94 silenciada Ah Quítate Quítate Déjame pasar Ah Scorpion ¿Qué traía ese wey? Oh sí La Scorpion Vamos a agarrarlos en el respawn 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 Ah no sé ni cómo no voltear Quítate Por aquí viene uno Me flashearon Me flashearon Viene uno ahí Me mata ¿Con qué? AN-94 ¿Qué haces? Esperando respawn Sigue en el mismo lugar Ese wey De hace rato El que me mató Presiento que por aquí sigue Ya me vio ¿No me vieron? 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 ¿Dónde hay? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Me estoy moviendo muy lento Tengo que mover mi sensibilidad Les voy a llegar Les voy a llegar Por atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? I think Llecia Para su Viene ¿Sean? ¿Puede? ¿Sean por aquí? ¿Sean por aquí? ¿Sean por acá? ven por acá alguien por aquí alguien por aquí alguien por aquí yo me voy porque eso está poniendo muy interesante pobre Kale dónde estás cuánto vamos 229 necesito otro orbital estoy a punto de sacarlo orbital visit está arriba está arriba necesito un arma voy a agarrar su arma de este wey vean qué pinche arma tan masculera típico que agarras un arma de un wey y te matan toda por esa y barracha de 20 y ahora nos agarran Leire en Estrike 64 15 nada mal la partida cómo salió atrás ganamos 65 15 ponía nada mal la partida bastante buena 6545 puntos creo que subimos un nivel a ver ahí me ven a mí lo bueno que vi el radar si no ahí me hubieran matado a ver me empezó a disparar desde antes no sé ni cómo lo maté pero bueno pandilla vamos a ver qué tanto subimos de nivel dejen checo mi teléfono porque tengo unos tantos mensajes aquí a ver ya 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 bueno 18 mil puntos una racha de 20 unos dos órbitas y bueno pandilla yo aquí me despido me voy a dar otro Newtown y pues adiós no 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 dejen por